Mi amor, te gusta mi hijo de zorra Imagínate cuando te diga el baile solo No te vas ni a palo, gato El A.V. ¿Qué? El A.V. ¿Si no sabe quién soy? Hoy en noche estar soltero con mi compañero Mami, no me pongas, pero es que los bandoleros Hoy si no te salvas, yo ahora sí te lo meto entero Guacha, yo te dije que no me jodas más, que el baile hoy me rescapa Y que se pudra el queso Hoy salgo a la calle a gastar un par de pesos Todas las turritas tiran besos, las caras tiran huesos Te pongo de espaldita y te atravieso, mami Ella siempre está jodiendo si quiero salir Me dice a cuando vuelvas, yo estoy tan saci Y yo que solo me quería divertir Y yo la corto del plano y hasta el pa' seguir Hoy se pica con los bajos, estoy ganado Que sorprendan la vega, la cago estrago Siempre compro la botella, nunca trago A mí me gusta hacerla bien y mucho más cuando salgo Suena el bajo, suena el bajo mar Suena el bajo mar, suena el bajo mar Suena el bajo mar, suena el bajo Suena el bajo ma, suena el bajo ma 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 que la llevan y la traen. ¿Y hoy qué sale? Hoy es noche de estar soltero con mi compañero. Mami, no me pongas pero ahí están locando lejos. Hoy no te salvas y ahora sí te lo meto entero. Vení con el mandama. Decime dónde estás, porque él no me contesta. Va con ese en mi langa. Que no se regale que es pa' él, ahí canta. Mami, mami. Ya no jalo tú sí, pero a ti te jalo el pelo. Baby, que tú quieres, zúmbate, ponle el bueno. Dami un chance Dime que es lo que tú quieres Si es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Pero si eso te detiene, abúscate a otro Él puede decir lo que te conviene Esa es lo que es Tumba la, tuumba la, tuumba la, tumba la Tumba la casa mami Tumba la, tuumba la, tumba la, tumba la Tumba la casa mami Tumba la, tumba la, tumba la Tumba lamis vin Club de la casa Tumba la, tumba la, tumba la Tumba la Original Todo el día es flotando a cabina Ya retumba fuerte la bocina Se prepara la popu y la fina, la que rompe duro en la tarima Llegamos los festeros, que le damos a la popu, popu, poputona Popu, popu, poputona Popu, popu, poputona Llegó la zampurrana, popu, poputona Popu, popu, poputona Zampurrana, popu, poputona Popu, popu, poputona Me parece Aristo, un lindo bachito Saca, el baby la saca, la nena bien cata, la se moca Al galope, quiero que me azotea para ver ropa Yo quiero ser tu osita, que me ponga besaquita Voy a escabiarme tu agua bendita, hagamos que se repita Quiero que coma mi galletita, la que puede, puede y la que no critica Llevo tu nena mala, llevo tu cachorra Pa' robarte besos, yo soy la machorra El pelo dos colores como toda la zorra Me quedo en tu camita, si tengo pa' chorra Llevo la zampurrana, popu, poputona Popu, popu, poputona Zampurrana, popu, poputona Popu, popu, poputona Zampurrana, popu, poputona Popu, poputona Zampurrana, popu, poputona Popu, 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 popu Dejímelo kawaii Saca el listo con terri-tray Dulce como cinnamontay Por eso me dice mai Besito sabor cherry pie Hágame una peli de jantai Yo quiero ser tu osita, que me ponga besaquita Voy a escabiarme tu agua bendita, hagamos que se repita Quiero que coma mi galletita La que puede, puede y la que no critica Llevo con el mamá, la llevo tu cachorra Pa' robarte besos, yo soy la machorra El pelado colore como toda la zorra Me quedo en tu camita, si tengo pa' chorra Axel, caram Decime cuál es tu plan Porque el mío es ponerle ese culo a temblar Mamarre, 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 mamarre Morena, hermosa garota Quiero que vos se muevas esa tota Llegando a la disco la explota Nalga pa'l suelo, lo baja, rebota Explota el bikini Anda ganada y no se gana el kini Baja la pena con pomelo y bini Toma lo que quiera, re loca delfini Cómo lo mueve esa muchachota Se pierna para el dick-top Se pone pochera el toto Linda sin usar photoshop La nena es top No coopera con los copos Y en la cartera lleva la bro Se firma para el tick-top Se pone pochera el toto Linda sin usar photoshop La nena es top No coopera con los copos Y en la cartera lleva la bro Una diablo, una bandida Juega a la escondida Eso sube y baja Lo llevo a pa'l jean y lo trabaja Yo no pedí eso Pero me llevo en caja Todavía me pregunto Cómo en el jean encaja Encaja No lo pego, explota Soy esa anti-jan de esa tota Es esa anti-jan de esa perrota En el mercho Escuchando fercho con la bichota Dice que quiere verme la cho Está tu buen, mami, ven Hoy quiero que sea mi rehén Ando con Karam en el Mercedes-Benz Esa Barbie quiere un turro, no un pen Y yo siempre doy naivito bien Está tu buen, mami, ven Hoy quiero que sea mi rehén Ando con Karam en el Mercedes-Benz Esa Barbie quiere un turro, no un pen Y yo siempre doy naivito bien Se firma para el tick-top Se pone pochera el toto Linda sin usar photoshop La nena es top No coopera con los copos Y en la cartera lleva la roba Se firma para el tick-top Se pone pochera el toto Linda sin usar photoshop La nena es top No coopera con los copos Y en la cartera lleva la roba Daiba Volvió el jefe Y ella está loca Quiere beso en la boca En esa nalgota Él no se va a enterar ¿Qué onda? Estoy con mi amiga ¿Qué pinta? Hoy lo que tinta un dos pa' dos Dale, mamita, muévelo Hoy lo que tinta un dos pa' dos Dale, mamita ¿Quiere recate? Yo le recate para un treparte Dale, treparte para la pared Y esta noche vamos de corto en champeta Tenemos pa' la turra Tenemos pa' la teta Y ese toto, toto Yo te lo plato, toto Dichando loco, loco Si te lo coloco, loco Y ese toto Una foto Esa es que ya gusta que es en el Ciroco Tato de mamacita Que te gusta que me compara Tratichita, me sentí la impresión Presión Es que ya me loca Yo la loco Ya me toca Yo la toco La voz en directo Lo pregunto si tiene marido No Y novio No, así que vamos No Eso es lo que quiere Es un bandido atrevido Con hecho delictivo Trae la comida pa' mi amigo ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga ¿Qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado Dale, mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dopado Dale, mamita, muévelo Tiene recate Yo la recate Para un treparte Dale, treparte Para la pared Y esta noche vamos de corto en champeta Tenemos pa' la turra Tenemos pa' la cheta Y permiso Que voy a hacer un hechizo Voy a poner a la turra pa'l piso Perreando ya 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 Perreando ya 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 Nosotros somos los mejores del contado Por qué Pinto un toro turro y vacilamos colombianos Te lo pongo los tecos de calda Te lo pongo, te lo pongo Te lo pongo Y ya mi reloj corre dispara a Alemaza Ey Pinto un corte flama, ropa cara Gafa Dolce, Gabbana, la cubana Una turra que me quiere y otra que me ama Y si me piden amor Tengo libre toda la semana Para, para, apágame la luz y poneme un poquito de recaparme Ey Es que en la pista no se ve na' Vosetas solteras y con ganas de perrear Mami y mami no se ve na' Si esta cazada pa' el celular A mi por qué esta noche se da Y si se da se lo doy Me mandan los weed porque sabe que estoy Como yo no creo que hayan todo Así que dale Aprovechemos la situación para entrar en acción Con el primer trago soy tímido Con el tercero de los arrimos Con el quinto me dicen el peligro un sentido Pero esto queda entre tu y yo Así que Ey Te invito a la fiesta punky Prequisito sin punky Sin tu novio y con ganas de quitar tu papi Está todo pago tranqui Está todo gratis Lo hacemos descallado Lo hacemos infraganti Es que en la pista no se ve na' Vosetas solteras y con ganas de perrear Naki mami no se ve na' Si esta cazada pa' el celular Mami por qué esta noche se da Pa' que me invitan Si saben como me pongo A la primera que me truce de los condos Que soy fiel a ninguna les respondo Mentira voy a 200 a fondo La auto y yo quiero saber Las solteras donde están El sonido fresco, el sonido background Suena mis canciones y las hacen separar Si nos buscan en el pari es que nos van a encontrar Poniendo los culos a rebotar Un conjunto de turro y vacilamos colombianos De los bongos a los tacos nos descargas Los tacos nos descargas Los tacos nos descargas De los bongos 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 你 O la disco voy cazando Revieren mi mambo Los rochos mano brito Todas las artists perreando Tranquila, escapeando Miñuelita rolando Pasa lo que lo hacemos Yo que carajo te anima Ella anda suelta Perrear y pega media vuelta Coqueta Ella anda suelta Perrear y pega media vuelta Con su amiguita revuelta Inquieta, no crees tu siniqueta Estás en busca de un rochito que le meta Que le meta, que le meta Que la someta Que la parte y la deje en grieta Que después de tiroteo la deje contenta Para tu culo tengo esta Ponerte más así, más abajo, más ahí Por eso mi fantasía, vamos a dar rally Dicen que eres Mari, yo tengo de Cali Que miñe y que mamá, que los rastafari Mientras yo tiro humo, ella me nea el culo Y aunque un par le tira, no le llega a ninguno Por eso la presumo, cuando una historia subo ¿Qué onda con los giles? No sé qué onda, estos giles ni los uno Ella anda suelta, perria y pega media vuelta Coqueta, ella anda suelta Perria y pega media vuelta Con su amiguita revuelta Inquieta, no quiere tu siniqueta Estás en busca de un rochito que le meta Toma y se entona, calentona El cielo detona Cansen ahora Haz bailen, que la noche se presta así que pa' la pista caire Andamos a todos ritmos girando por menos aire Voy a vivir de gira hasta que me falte el aire Hasta que me falte el aire Dale, conmigo no se regalen Sé que me quiere copiar y no le sale Lo veo en TikTok haciendo mis chales Me copian el flow, las rimas instrumentales Se callan, ¿cuál es tu plan? El mío es poner a todas las zorras a perrear Y darle plan plan por por detrás Cuando me ponga salva que se van a rescatar Y estoy re loco, loco del coco, coco Voy entrando y toma la nena moviendo el toto Toto, 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 toto Dicen que le gusta el corte Borre esos activos yo después de las doces Salgo en mi coche y voy tirando un par de cortes Cuando yo arranco no hay alguien que me corte ¿Y dónde están las zurras que quieren que la corte? Corte, corte, quieren que la corte, corte, corte Y estoy re loco, loco del coco, poco Voy entrando y toma la nena moviendo el toto, 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 toto Y estoy re loco, denme el tiempo que pego un siroco No sale lo que ola que exploto todos los focos Yo visto deportivo y en mi combo todo rocho Y levanto a la chetita, que, que Que, que, que se hace la uñita También la pestaña se escapa con la amiga Se van para el baile y vuelven todas amanecidas Y yo que estoy re loco y ando de quesería De quesería y vengo en buena racha Los turros acá ganamos, estamos al pa' mis gacha Cuando yo llego tu guacha sola se regala Con su caniche estoy de crete y de bengala Y estoy re loco, loco del coco, coco Voy entrando y toma la nena moviendo el toto, 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 toto Y estoy re loco, loco del coco, toto Voy entrando y toma la nena moviendo el toto, 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 toto Dicen que le gusta el corte, por eso me activo yo después de las doce Salgo en mi coche y voy tirando un par de cortes Cuando yo arranco no hay nadie que me corte Y donde están las curras que quieren que la corte, corte, corte Que quieren que la corte, corte, corte Y estoy re loco, loco del coco Voy entrando y toma la nena moviendo el toto, 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 toto Porque esto del Niro Digla Pa' to'a las turronas Este es el Trio del Correo Are you ready? Tiene Valor Que tiene Valor Como me gusta la noche En el boliche es plata, con esta revienta Que nunca me la noche, que llega la fiesta No se ve la barra, ni que la coda siga Que ahora todo el mundo, las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo baila el mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cundieros Esto es una bomba y lo bailan los cundieros Lo bailan los chetos y los cundieros De las manos del animal La Jenny y la Jenny K-R-P-U-L-I-S-U-L-T-A Tongo el baile, sabe, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Tongo el baile, sabe, la corneta te cabe La corneta te cabe, la corneta te cabe Yo te la hago corta, me voy al baile sola Nos vamos con las turras, a mover la cola Yo vivo de noche, súbime a tu coche Como me gusta la noche, como me gusta la noche Está lleno de turros en este baile Y todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Tu amor me saca de la oscuridad Me llevas a la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Tu amor me saca de la oscuridad Me llevas a la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás Y en mi alma lo que quiere gritar Sola me siento yo, solo recuerdos de amor No sé a dónde ir sin tu amor Me dicen la culi suelta Llego a mi casa cuando sale el sol Te la hago corta, no me des cuenta Para que un trago pinta el descontrol Te dicen la culi, 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 la culi Y quiero olvidar su pasado y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex, me olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba, me beso ya pa' Pa, 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 porque soltera ella está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Pa, 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 porque soltera ella está Ey, ey, y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Porque estás soltera y ella ya puede bailar Porque estás soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella la tiene Whisky, ron, tequila y a su ex, me olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba, me beso ya pa' Pa, 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 porque soltera ella está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Pa, 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 porque soltera ella está Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Tra 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 palante y pa trá 1 en 4 que yo te aviso irgendjuele Que te vete, que te trap, trap, ponte, trap Que te trap, que te trap, ponte, ponte, ponte Mete en el perreo que te va pa'l piso, trap pa'l piso, trap pa'l piso Ponte en cuatro que yo el día piso Sale pa'l piso, trap pa'l piso Le gusta tu mini y tu cabello en briso Pa'l piso, trap pa'l piso A la que te guste le falta tu guiso Trap pa'l piso, trap pa'l piso 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 Bien slow, bien slow, bien slow, bien high, bien slow, bien slow Mucho, mucho flow, mucho fuerte, bájame en low Trap pa'l piso, bien slow, bien slow Que se suelte esa gata pero lento Y él se pone atrevida cuando escucha el dembow, dembow Mucho flow, mucho fuerte, bájame en low Trap pa'l piso, bien slow Que se suelte esa gata pero lento Y él se pone atrevida cuando escucha el dembow, 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 dembow. Eh, 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 quieto pa' bail in a low Trap pa'l piso 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 El pl Ese es el perreo que te va pal piso, trap al piso, trap al piso. Ponte, 4 que yo te aviso, dale pal piso, trap. Pal piso, 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 piso. Pal piso, 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 piso. Esto no tiene flow. A ver. Mm, 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 Mm. Mm, Mm, Mm. Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita Alce la mano lo que le gusta a la joda Alce la mano lo que le gusta a la joda Añando la joda, añando la joda, añando la joda A mi va a mi llora Añando la joda, añando la joda, añando la joda A mi va a mi llora Vamos todos a la pista, vamos todos a moverte A mi ritmo a la pibita, a la de coca van a ver Vamos todos a la pista, vamos todos a moverte A mi ritmo a la pibita, a la de coca van a ver Alce la mano lo que le gusta a la joda Alce la mano lo que le gusta a la joda Añando la joda, añando la joda, añando la joda A mi va a mi llora Añando la joda, añando la joda A mi va a mi llora Dale pintadas y empahumadas Sus amigos dicen que Nunca se vayan Junta siempre el mismo pantalón Y una remera de los roletón La colorada Está buena por el arte conectar Pero de agua y de jabón ni hablar La colorada Tiene un pelo que es sensacional Cuando lo que ves la ven pasar Aquí le canta Ay que hermosa cabecera que tienes tú La mantela con champú Hay que hermosa cabecera que tienes tú La mantela con champú Mabel, se te ve arruinada Te da por el encablo Por la cebo, por la pasta Se te ve con grandes ojeras Te levanto tomando vino Y te acostas tomando hierba Ready, steady, go Los plásicos en el cámara Y si me las doy las Pane el ti del fútbol, chujo Hey, no te pasen, pe, eh, eh Loquita, no hay nadie en casa Entra a mi habitación Vamos a ser el amor a la oscura Abajo de la luna Mami, eres mi grande obsesión y tú Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Mami vos sos mi turrita La flor de mi pica Yo soy tu loquito Vos sos mi loquita La que me conoce Desde que era guacho Para todas soy eco Pero para vos soy Nacho El guacho cantante El que supo amarte Darte todo lo que merecía Por bancarte Que llegue de gira Que caiga retarde La que me perdona Aunque siempre me la mande Eternamente Quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y contenerme Es tan difícil Es que mi mente pierde el control Loquita No hay nadie en casa Entra en mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Si tú te vuelves loca por mí Y yo loco por ti Tú sabes que soy el curro enamorado de ti Tú mi turrita Mi chica especial La que yo me chamullé Por un privado de Instagram Obviamente Me robó el corazón La delincuente Y aunque ha pasado el tiempo No te saco de mi mente Por ti Mato muero sin un berretín Porque eres la mujer Que nunca me dejó morir Y eternamente Quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Y contenerme Es tan difícil Es que mi mente pierde el control Loquita No hay nadie en casa Entra en mi habitación Que vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Mami Quiero que agarre tu celular Y después me llame Ah Del 1 al 7 es la clave Yo sé cosas que no sabes De tu cuerpo tengo la llave Salí pa' fuera Estoy en la nave Y ya no estás conmigo Hablando con un loco perdido Tu barra de trago Y ya quiero estar contigo Mami Mira la vuelta del destino Te cruzo en el baile Y al oír lo te digo Loquita No hay nadie en casa Entra en mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo No me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huesa perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir No, no soy Una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mi ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tus tristezas Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Susurrame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño Lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas De la mejor historia que has leído Ya con esa me despido Por fa' mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te fue 1, 2, 3 Que no lo mismo es en el espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Que escucho el silencio Que la lluvia dice Que ya te partí Que no me importa si en la casa Cande, si me voy de viaje Que el negocio es bueno Si ese era mi sueño Y el carro que tengo Dore más de mí Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesta en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a ascender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la casa Para esperar a ver si tu regresas Mi amor Esta canción Barca pa' la voz Para que te acorde siempre siempre Que sigan tanto por piensarte sola Por buscar mis cosas Con mi gran invento Si al final del cuento Ahora nada tengo Si ya te perdí Que no me importa si en la casa Cande, si me voy de viaje Que el negocio es bueno Si ese era mi sueño Y el carro que tocó Correa más de mí Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesta en la mesa Para sentirte vuelvo a estar contigo Voy a pedirte el tiempo que no pase Voy a ascender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la casa Para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mí Yo puedo hacerte feliz No quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí Seguimos compartiendo Ya que venimos aprendiendo De las manos de DJ Mauri Mix